¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Guida por el estudio! ¡La armadura del tubo! ¡ CRISTURA! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,akey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos, pide, saco la mano, voy a dar la mano. ¿Qué más? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos! 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 El color de ahí la derecha, vamos asaltando con la lectura. Parquechitos los lados, Pedro! Elulture y luego vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias.